Laura Matamoros es una de las influencers más activas en las redes sociales. La hija de Kiko Matamoros tiene épocas que está menos intensa en su perfil de Instagram, pero normalmente cuenta todo sobre su vida en esta plataforma. Nos sorprende con sus mejores noticias pero cuando pasa por algún bache, también lo cuenta a sus fieles seguidores. Eso es lo que ha ocurrido hace apenas unas horas cuando Laura compartía una publicación desde la sala de urgencias de un hospital. Finalmente ha revelado que era por su hijo, que ha pasado una mala noche. Nada más se han despertado, la influencer ha cogido a su hijo para que le mandaran algún tratamiento. Ella misma ha querido desvelar después, ya desde su casa, el diagnóstico de su pequeño, después de venir de urgencias pedriáticas, que Mati tiene la aringitis aguda. Ha tenido una noche, vamos, la ha tenido él y la he tenido yo. Mirad mi cara, ha empezado diciendo en sus stories con el rostro cansado después de no dormir. Laura Matamoros ha pasado la mañana en urgencias con su hijo. El problema es que no va a poder descansar en casa mientras su hijo está en el cole por motivos laborales. Encima hoy tengo una sesión de fotos, súper guay que luego os contaré. Pero pobrecito mío, tiene una tos perruna. Tiene laringitis, vamos, está en el cole. Está bien, pero es verdad que por la noche se agrava. Y es terrible esa tos, dice con tristeza. La joven habría asustado a sus seguidores al compartir una imagen desde urgencias, sobre todo porque está embarazada de su segundo hijo. Sin embargo, ha tranquilizado a todas cuando ha desvelado el motivo real por el que ha tenido que ir al hospital. Laura Matamoros sigue disfrutando de su embarazo. De hecho, ella misma ha desvelado hace unos días cómo se encuentra y cuántos kilos ha engordado ya con este embarazo. Ha confesado que ha engordado 9 kilos y también cuál es el objetivo que se ha puesto y que está haciendo para conseguirlo. Hace unos días, Laura Matamoros desveló que había cogido nada más y nada menos que 30 kilos durante el primer embarazo. El otro día conté que con mi primer embarazo engordé 30 kilos y tuve una lluvia de críticas alucinante con respecto a eso porque no podía contar que yo había engordado 30 kilos porque no doy imagen para las embarazadas porque eso es malo para la salud. Blah, 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 blah. Ha comenzado explicando. En este embarazo lleva engordados 9 kilos. Sí que es verdad que no es lo más recomendable pero hay muchos factores. Entre ellos, la retención de líquidos. Deciros que nada más dar a luz adelgacé 15 kilos. O sea, sí, estaría hinchadita de líquido pero independientemente de eso en este llevo 9 kilos. Me estoy intentando cuidar mucho. Os lo estoy intentando transmitir de la mejor manera posible y es cuidando la alimentación, haciendo ejercicio y la verdad es que estoy muy contenta. Me he puesto el objetivo de solo engordar 12 kilos. Ha confesado. Me he puesto el objetivo de solo endurance. Gracias por ver el video.